Bienvenidos al sorteo 4094, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy lunes 13 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras. Encuentre su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá y también tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Y este es el resultado hoy. Gana el número 1, 5, 1, 3. Resultado 15, 13, 15, 13. Número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Paga Todo para Todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.